Esta semana estamos habilitando el parque número 54 de la provincia de Córdoba. Una gran política de Estado en Mendiolasa. La jornada tremendamente satisfactoria. La verdad, el empresariado belvillense se ha mostrado muy activo y con muchas sugerencias para ir mejorando lo que uno viene haciendo y recalcando esta gran política de Estado que es Parque Industriales. Por ahí también implementarla en otras áreas que tomamos nota porque ha sido una política de las más exitosas que ha tenido el gobierno de Córdoba con nuestro ministro Eduardo Castelo al frente. Y la verdad, trabajando en cada ricón de la provincia porque entendemos que el desarrollo de la infraestructura industrial beneficia mucho y genera mucha ventaja competitiva en la industria. Alejandra, más allá que la promoción industrial es importante, ¿cuáles fueron los pedidos de hoy? Promoción industrial, líneas de crédito y seguir avanzando en el desarrollo de la infraestructura industrial como lo venimos haciendo. Que no achiquemos esto, que lo hagamos cada vez más grande y por ahí también replicar estas mesas o estas mesas sectoriales de desarrollo de parques industriales en áreas comerciales y potenciar lo que es la logística. Nos han pedido concretamente parques comerciales.